¡Suscríbete! 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 Nosotros, nos hemos visto, que por ejemplo, venga la familia. Los que se han hecho, nos han hecho, que se han hecho. Nos han hecho, en muchos años, pero en los que se han hecho, se han hecho un año de la escuela, y se han hecho un año, y se han hecho un año en mi casa, Gracias por ver el video. Y, entonces, cuando llegamos a casa, en las que nos han llegado, y a ti, a ti. ¿Equí era algo? ¿Aroche, sí? ¿Y cómo te hiciste algo? 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 Yo, ¿qué tal? y que no se le gustan, como se le gustan, y que no se le gustan. Ya. 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 Bueno, ¿qué es esto? Ya. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Quién era el movimiento? Sí. No, no era el movimiento. ¿Quién era el movimiento? El movimiento fue muy grande. A cada uno de ellos. Cuando tenemos un movimiento... …es que no tenemos el movimiento. Por ejemplo, cuando tenemos que verlo... ...es que no tenemos que verlo. A verlo. Si no tenemos que verlo. Hubo, hubo a mí, leíjalti. Umbau no kavere ojure Josua. Umbau no katatu Liliane. Nerehna bautu vnenyaroka yapeke. Na umu anu kanna hiyako lobo amorso. Umbau no katano, makul yomo goti bunakabara kukaankai. Umbu na'afangite ya. Yaa, bunakabara kuka, eh. Okuruara kuae. Okuruara kuae. hay duda, hay que ser muy importantísima lo explicamos cuando ella llama судill 다들 sí logramos siempre es un Consejo a Serga para volver Y de que no se puede seguir. Por el tiempo, la gente le dice que es una cosa que se puede hacer. Y la gente le dice que no le dice que no le dice, que no le dice que no le dice que no le dice. Cuando nosotros no le damos a las nubes en el fondo, los niños no sucedieron. En el estado de la Bufa, en el estado de la Bufa, en el estado de la Bufa. Hay que volver a vender y te coger, no es que se lo quiera. Los despiertos caballeros van a ese tipo. Allże das erste ora después le daba la mano donde te lleva y no MALES FOREQUÍAN vosotros no daba en nada a nada. Sí, yo vida también. Lesliche Talks tienen a poco de sus cosas que están en cuenta y están en cuenta. No, 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 no. Esta es la chica que tiene que comer la cabra y una cosa con la cabra. ¿Y cuándo? ¿Aca sirve a Ñamira? Sí, aca sirve a Ñamira. Ñamira a Sirrete. Ñamira a Sirrete. ¿Cuándo se me hacía más? Sí, a mí me hacía más. Para que se me hacía más. Nosotros nos quedábamos y 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 nos quedábamos. ¿Fuera poquito? Sí, fue ¡Suscríbete! 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 Ase guate de jabón. Como rompon que? No, no. Esto es la salida. Sí, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Te sé? ¿Amos? No, 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 no. En los años 90, ¿y tú? En los años 96, en los años 98. Sí. ¿Tú eres un olor que te vas a ghilitar? Sí. Si te vas a dar una pregunta, ¿verdad? ¿El cual es un olor? El olor es un olor. Un olor es un olor. El olor es un olor. ¿Eres un olor? Sí. El olor es un olor. . . . . . . . No lo dieron. No lo dieron. Pero no lo dieron. Llegaron a un marco. Después de que el hermano comienzo. Era el marco. No lo dieron. ¿Se acercaron a un mato? ¿Se acercaron a un marco? ¿Se acercaron a un marco? ¿Se acercaron a un marco? El que nos permite generar la independencia. ¿Es un espíritu? Quiero montar el riesgo a la gente. Quiero montar el riesgo a las personas. ¿Es la representación de la familia? ¿Es una buena familia? Es una buena familia pero si nos comunes viven hacia el cielo. Sí. Soy sólido. Sí. ¿No va a ser un buen lenguaje? Sí. El víctor es muy bien. ¿Los pasos tenemos que aprender a hacer? Sí, cuándo tardes,offeramos. ¿No? Entonces, vamos a responder. ¿Tú entas? ¿Estamos bien? No, no, no. ¿Puedo? Sí, aquí. ¿Puedo? ¿Puedo? Y a mi padre. ¿No? ¿Puedo? ¿A mi padre estaba en la casa? ¿Puedo? Sí, estaba en la casa. ¿Puedo? Es que era un... ...tu agudo, un poco de peso, un poco de peso, un poco... pero yo creo que es una cosa pequeña. Así es que es una cosa pequeña. Pero yo creo que es una cosa pequeña. Pero yo creo que es una cosa pequeña. Ya. Bueno. ¿Nos, en esto, no se explicó? Ya. ¿Nos, en este caso? Ya, si nos fijan. Bueno, mis hijos del mundo curiendo, me dicen que te dicen que ¿No? Por eso, si, si. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Así que el trabajo por este término det definition de negocio, Rey y elaccordán tienen amigos. Cuando estos drug menudoiek, sepan que sus bilatorias se han apoyando. Se han funcionado más con la trachecha, como hemos podido comer algunos incircos. Ya no. Y diciendo que ... No, solamente para que tu pasa. Ahora los trabajos y tu compañero de las TGSTOP y vamos a hacer esto. ¿Una? Ya, sí, ya. Sí, está en el instituto. ¿María el trabajo? Sí, bueno, yo soy de la TGS. Tengo de su puesto desde mi casa, porque es todavía la mano, no te puedo dar la mano. Entonces, ya está, ojo a tu, lo que me dijo no. La gente le dijo, no, 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 no. Claro, creo que... Se lo tiene. Ya. Se lo tiene. Ya. Como estas, que lo van a comer. Como estas, como estas, como estas. se nos están cerrando. Como estas, ¿es que estas cerradas en eso? Apesar desde que me sienten, lo que te debería, que se ha tratado y a menos de ti tiene vuos. Cuando hablo a un poquito de agua, no el dinero de gente, no el dinero de gente, no el dinero. Era lo que teníamos que hacer. Lo quedó en el agua. Era lo que quería preguntar. Otra vez a ir a la gente, yo, no cuida, no me vayamos, Ah si, si te pierdas la verdad. Ya. Ya. No nosionamos. Eh? No, si no. No, si no. Tengo un estupeito y, ¿verdad? Y, si no, no le damos. No. Si, si. No, no, no le damos mano. Y, no, no le damos mano. Y, nosionamos. Y, no, no le damos mano. Y, no, no le damos mano. Para que en el cual no hay que ir para la ciudad, como se lo dijo. Y ella dijo no, no, no. ¿Qué era eso? Sí, sí. ¿Lo dijo? ¿Lo dijo? ¿Lo dijo? ¡Lo dijo, lo dijo! ¡Lo dijo, lo dijo! ¡Lo dijo! ¿Lo dijo? ¿Lo dijo? ¿No dijo que le dijo? Los gastos esperancias de los ancianos. No hay nada, como hicimos la boca, hago una boca por aquí para uno de ellos y se pate en el reto. Si nos pone en un lugar, lo que nos pones. Se pones en un lugar a la familia. A ver qué es cuando fue? No, no. 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 Y no, no. La gente no tiene nada que podamos poder. Pero eso es la gente que nos vencerá. A ver, la gente lo lleva a la gente. ¿Puedes decir que te dices? Te, dices, ¿no? Sí. Creo que te dices que te dices, ¿están de las líneas? ¿Qué es lo que te dices? ¿Y qué te llamaba yo? Hoy, ahora, en la hora de ir a la casa, me lo dices, ya no, 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 Porque hay gente que semeja en el gobierno de la ciudad de Bahía. Pero hay gente que no separe en el barco. Cuando separe en la ciudad de Bahía, nadie separe en la ciudad de Bahía. Antes de que no me pate en la ciudad, y nadie separe en la ciudad de Bahía. Cuando ellos dijeron que aquí separe en la ciudad de Bahía. Y lo que había dicho fue que no lo hubiera. No hubiera que haberla llegado a la ciudad de Bahía. Ya, ya. Ya, ya. Ada studio studio. Aku, ada studio. Ini kekuatanlah kamu. Aku, 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 aku. Karena aku, aku. Kalau kamu berpuhasi, aku berpuhasi. Aku berpuhasi ini. Aku berpuhasi. Aku berpuhasi. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y a los amigos se están dando una vez que se les hagan. Y cuando los niños se les hagan, no se les han ganado. No se les hagan. Están en un lugar de los niños y nunca se les han ganado. Y no se les hagan. Y no se les han ganado. No se les han ganado. No, 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 no. Oye, oye. Oye yimos oye yyí akhir. Tengabar las casas con una pendiente? No, ya. ¡No, no! ¿Hay nada podido dysl cleaned? No, no. ¡No! It impl � Все desde aquí Puigalbo. Ahora su 냄새. Ah, def Sude proj Industrializan. Noticias fueuz quず y al defending a sangre también. Ya, nospe después después del uso. Como supos que son motores Legendasologists. ¿Ten MXbackSén? ¿Un saludo? ¡No! ¿Por qué no? ¿Por qué no te llamaron? Sí, sí. Los niños son así. Los niños son así. Los niños son así. Entonces, les llamaron a los niños. Ellos son muy malas. Ellos son muy malas. Estaban de vernos. con la mía. Yo soy un papá. ¡Wow! Entonces, tuve que una persona muy grande. ¿Cómo va a la gana? ¿Cómo va a la gana? Vamos a la gana. ¿Tú quieres hacer la gana? ¿No? ¿Cómo va a la gana? ¿Cómo va a la gana? ¿Cómo va? ¿Cómo va a la gana? Eso es muy buena. Más que me gusta tu mi no? En el Tata. ¿Cómo te vas a hacer? Mi brother. ¿Cómo te vas? ¿Cómo te vas a hacer? ¿Cómo te vas a hacer? ¿Freddy Mokembo no? ¿Muasisitado? ¿Nada de manera? 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 Sí, sí. ¿De manera? ¿En qué laboral crees? Sí, sí. ¿Estas «Pongal»? ¿Pongal»? ¿Pongal? Sí. ¿Pongal? ¡Pongal. ¡Pongal! 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 ¡Pongal es que está en 14! ¿Qué te parece? Hay que marxilla, ¿qué se pasa? Me sacaré a la blanca. Hiceme bien, me cierren. ¡Qué es lo que me gusta! Espérate. Me cuesta. Ha encantado. Que es lo que me ayudas. Ya tengo que dar la vela a la meña, oye. si Tu vas a darle al carnaval. Tu vas a darle al carnaval. Tu vas a ir a sharing un糞ol, tu vas. Tu vas a darle al carnaval. Tu vas a darle al carnaval. Pero en cuanto a que te pones, te pones de tu madre, que te pones bien. Y te pones que te pones cuando te pones. Y te ponencia a tu madre. Y te pones en tu madre. Como tu manos, tu vas a dejar un salón. pero si no ha dicho eso. Quién se ha ido. Quién se ha ido. Quién se ha ido. No cienes nada. Si tuvieron que hacer eso, pero para ti provider, a Europa es vendida. Nosotros no podemos. To otro lado, es una lucha, res in peace. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. La gente nos conoce en un hotel y nos encontramos en un hotel. Cuando nos encontramos en un hotel, nos encontramos en un hotel. Aquí nos encontramos que no nos encontramos en un local. ¿La gente alquera? Sí. Sí. Para las que me hicieron, yo no había un salario de los amigos. Yo no había un salario Yo no había un salario. El salario es una salario, pero no había un salario. Yo no había un salario ni hace falta. Yo no había un salario. No, 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 no. 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 No, 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 no. ¡Gracias por ver el video!